¿Qué pasa con la historia del cine? ¿Ya en el cine? Es que me pasó con esto el cine. ¿No saben cuál es mi película favorita? Esa de... ¡Ay! Donde sale el chavo este que se llama... ¡Ay! El que salió de Rod, que se vuelve malo. Y de payaso con una hernera y roja que era doctor. Y que se tiene que desgrasar una vez de mujer para cuidar a sus niños, y tal. ¡El William Rod! Aquí sale de maestro de una escuela bien popista. Un niño donde trabaja y corbatita acá. Y nos enseña hasta seis minutos. Y es profesor de literatura. Y de esos bien cerebritos acá. Se llevan los alumnos una vez a Gilacio para enseñarles fotos de cuates que ya se habían pidado. Y les decía, a ver, ¿qué le están diciendo estos chavos? Les están diciendo carpe diem. ¡Que está en agua! Y en español quería decir algo así como chingues mal, que no lea. Y agarran a los chavos y se van. De hecho, la raya, la baticueva. Y empiezan a leer poemas de por los cuates que ya se habían pidado. Todos bien fumados. Y uno de los chavos era bien pelonero. Era bien cerebrito, pero bien pelonero. Era uno de los que resolvía problemas así bien difíciles desde el pizarro. ¿Dónde? ¡Qué difícil! Pero se peleaba con todo el mundo. Se peleó hasta con la novia. Y la novia se agotó y se fue para el norte. Y el chavo también acá como que agarra la boca. Y dice, no, sí tengo que seguirla. Pero no quería ir solo. Así que invita a su vecino que era el... Ay, y el chavo que me hizo del pasón. Este más que aquí es un escritor bien hojaldre. Que avienta al perro por el ducto de la base y por el todo. Y se juntan los dos, pero antes pasan por una chava. Que era novia de un primo y mesera. O algo así, ya jalan para el norte. Pero antes de llegar a donde estaba la chava, se aclaran hacia la playa para tirar las cenizas del abuelo. Y en la noche, que se apita un orgío de esas de esas de esas. Y los chavos se meten mal. Y se acaban peleando porque uno le dice, yo ya me tomé a tu mamá. Y el otro, pues yo a tu mamá también. Y el otro, pues yo a tu mamá también. Se mete al carro y le pisa a los chavos. Y en eso suena su teléfono. ¿Te acuerdas? Y le dicen, You have to say it. ¿Qué quería decir? Que no le podía bajar de 55 millas por hora. Al menos si metro, el carro bordaba como bolsa de sabrito. Y ahí lo tiran hasta que llega a la ciudad. Y en la ciudad metiéndose por aquí, por allá, hasta que llega al centro y... Que le cae en el parabrisas un terrorista. Un terrorista que había aventado en los Willys desde el mar. Estaba peleándose con la ciencia de gente del otro mundo. Porque había una escena bien chida, ya bien chida. Porque agarra y avienta un chorro de explosivos por el ducto del elevador. Y después se enreda una computadora así. Y luego la avienta y... Explota todo acá. Lo malo es que se me olvidó cerrar la puerta del elevador y después se cayó por allí en la mía niquilla. ¿Sabes quién es la pobre chava? Con un terrorista muerto y a 55 millas por hora por la ciudad para allá y para acá hasta que al dar la vuelta en una esquina... Que lo aplasta una ralapijota japonesa. Una que se había escapado de un centro de diversiones por allá en Centroamérica que me aventé a un... Y... 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 Y que el chaval se salga. Y... Y... Y empieza a creer que es piloto y falsifica cheques. Y anda con aerogosas y se va para Europa. Y anda por todos los antros de Europa. Se clava lo más importante de todos allá en Moulin Rouge. y donde las chavas estaban bailando la de bulevo cocheada y que se clava con la más importante nada más que la chava tenía sus tramas porque de chica la habían secuestrado a los extraterrestres se la habían llevado a su planeta y la habían metido en la cuerda estaban todos los huevos, los huevos eran así como chollas de sonora y con el calor de los humanos se abrían y salía el bebé se lo esclavaba en la cara y les hacía el sexo oral por un rato y después con el programa y él le había nacido en los brazos era así como una campambocha mecánica toda plateada bien mirada pues como no iba a estar traumada la chava hasta tuvieron que resucitar a una que ya se había muerto para echarse a todos los extraterrestres y luego se traba más cuando se entera que ya iba a corretear porque ya venían a corretear a su chavo en las policías ya habían policías era una policía que estaba siempre interrogando a un chavo que estaba marrando porque comía hígado de gente mientras cambiaron de policía y nombraron a este otro ay, el chavo este que siempre anda corriendo con una caja de chocolates para todos y que todo lo que hacen mal le sale bien pues llega allá a Europa y el chavo se entera y toma un transatlántico y se viene de regreso para América con la mala pata de que a medio océano le cae un meteorito al arco un meteorito que no habían podido parar los gringos aunque le habían mandado cohetes pero nada más lo partieron en cachitos y el barco se abre así como huevo y dejo caer a todos los pasajeros y la mitad se murieron de frío y la otra mitad se nos tomó una ballena que era con blanco que un niño había dejado escapar de que era un parque de San Diego neta como un niño con lentes y varita mágica que presentarse y pues ya saben como otra gente le echaron la culpa de todo el maestro y lo corría se tomó que ir a bailar con lobos ¿se la viste? pues ya tenía mi persona me encontró la profe Gargarita y de ahí en adelante tenían la fama el dinero las mujeres bueno fama bueno ay como nadie me conoce corran la voz soy Andrés San Martín y ustedes han sido un público excelente gracias buenas noches gracias 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 gracias